Los grupos municipales del Partido Popular de Águilas y Lorca se reúnen hoy en Águilas para tratar diferentes temas que afectan a los dos municipios, el ferrocarril y la seguridad ciudadana, entre los asuntos que los populares pondrán hoy sobre la mesa. Así lo explicaban los presidentes del PP en Águilas y Lorca durante su encuentro previo con los medios de comunicación. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Esta mañana nos reunimos los grupos municipales, los concejales y también la diputada de nuestra localidad, de Águilas, en un encuentro de trabajo que no es el primero, sí el primero que convocamos a la prensa, pero que tampoco será el último, porque, bueno, somos municipios vecinos, tenemos muchas cosas en común y muchas preocupaciones, sobre todo, de cara a los aguileños y a los lorquinos. Como todos sabéis, esta reunión es necesaria para hacer fuerza política en lo que está pasando en nuestra comarca referente al ferrocarril. No podemos seguir consintiendo, bueno, que se nos olvide, que se nos convierta en una isla ferroviaria o en un archipiélago incluso dentro de esa isla y al final tenemos que seguir apostando y luchando por nuestros intereses. Llega un verano más en el que no vamos a tener trenes de baño y es necesario que el ferrocarril llegue hasta la estación de nuestra localidad. Águilas puede salvar esos talleres, puede convertirse también en punto de referencia donde lleguen todos los trenes una vez que el ferrocarril llegue resoterrado a Lorca. Sabemos que no hay presupuesto para este año, pero que ya se estará trabajando en los proyectos para los próximos años, que sí que hay presupuesto y, por tanto, no vamos a consentir que el tren no llegue hasta la ciudad de Águila, hasta nuestra estación. También tenemos preocupación por nuestra seguridad, la seguridad de los aguileños y la de los lorquinos. Como todos sabéis, el Partido Popular de Águila pidió una reunión con el delegado del Gobierno el pasado mes de diciembre. No solo no nos ha recibido, sino que ni siquiera nos ha contestado. Y ambas ciudades, pues ahora mismo necesitamos refuerzos de plantillas de la Guardia Civil y, en el caso de Lorca, además, de la Policía Nacional. Y, por tanto, seguimos exigiendo a Pepe Vélez, a José Vélez, al delegado del Gobierno, al señor Vélez, que nos reciba porque estamos muy preocupados y parece ser que sus alcaldes no lo están tanto. Pero no solo eso, vamos a hablar de muchas más cosas de las que también quiero que os cuente nuestro compañero y presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil. Bueno, yo quiero darle las gracias a nuestra querida compañera Eva, a todos los concejales del Ayuntamiento de Águilas, del Partido Popular y también a Clara, nuestra diputada regional que nos acompaña. Lorca y Águilas tienen una especie de pacto de hermanamiento. Es constante el movimiento de aguileños hacia Lorca y de lorquinos que venimos aquí a disfrutar de esta maravillosa ciudad, del clima, de la playa. Los grupos municipales de Lorca y de Águilas siempre han tenido también ese hermanamiento. Es raro el día que Eva y yo nos hablamos por WhatsApp o directamente, comentamos los problemas que tenemos en cada municipio y establecemos líneas de trabajo conjuntas. Yo llamé hace unos días a Eva y le comenté que íbamos a presentar una moción en Lorca que se va a debatir el próximo lunes para solicitar ese tercer carril en la A7 desde Crevillente hasta Puerto Lumbreras. Esto, evidentemente, supone también un beneficio no solo para Lorca y para toda la comarca de Guadalentín, también para Águilas, porque va a facilitar también el tránsito de personas hacia nuestro querido municipio vecino. Y compartimos también la preocupación en materia de seguridad ciudadana. Ayer denunciábamos en Lorca un incremento exponencial de casi el 30% de los índices de criminalidad, según los propios datos del Ministerio del Interior. Por ejemplo, en Lorca los homicidios se han disparado un 300%. Esto es algo que no habíamos visto nunca. Comparto esa preocupación de Eva por la seguridad ciudadana en Lorca y también en Águilas. Y también comparto su preocupación porque el delegado del Gobierno del PSOE está más pendiente de multar a ganaderos. Ahora se dedica a perseguir y a multar a ganaderos, pero nos ha abandonado a todos en materia de seguridad ciudadana. Un delegado del Gobierno, como bien dice Eva, a la que se le pide una reunión desde un municipio con más de 30.000 habitantes, un municipio importante en la región como Águilas, y da la callada por respuesta y no lo recibe. Un delegado del Gobierno que ayer todavía no lo he oído hablar sobre la denuncia que hicimos de lo que está pasando en Lorca en materia de seguridad ciudadana, pues es evidente que es, más que un delegado del Gobierno, un comisario político. Y esto hay que denunciarlo. Pero desde Lorca y de Águilas, de la mano juntos, vamos a seguir levantando la voz defendiendo a los lorquinos y a los aguileños. Y con la seguridad de que hay dos grandes proyectos, el del Partido Popular de Águilas y el del Partido Popular de Lorca, que es el mismo proyecto, y que están llamados a gobernar tanto el municipio de Águilas como el de Lorca el próximo año. Y por eso tienen que saber los vecinos de la comarca del Guadalentín y de Lorca y de Águilas que van a tener el año que viene gobiernos municipales del Partido Popular que le van a dar radicalmente la vuelta a esta situación.